El 8 de enero de 2022, un hombre, su madre y su sobrino, fueron privados de la libertad por un grupo de personas armadas cuando cerraban su negocio de hamburguesas en el municipio de Cachillo. Las víctimas fueron agredidas físicamente como método de presión para exigirles la entrega de 1.500.000 pesos y la presunta participación de Alejandro Enno en la privación de la libertad de las víctimas referidas. Alejandro Enno ya estaba en prisión por haber sido detenido el 24 de junio de 2022 por la Comisión de Delitos contra la Salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio.